Regáleme otra, Franco, que la gente lo está pidiendo. ¡Venga! Mira a ver si el micrófono está prendido ahí. Sí, sí. ¡Los peste! ¡No! ¡Dios santo! Esta te la voy a... A ver... José Antonio. ¿Cómo José Antonio? Sí, ya. ¿Esta te gusta esta lucha, dice? Gracias, pianista. Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y es que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que estocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Lo voy a invitar el próximo 26 de marzo A usted y a todo nuestro público A que venga al gran espectáculo Que vamos a tener en Flamingo Theater Bar Ahora mismo Haga usted la reserva para despedir Marzo, el último viernes de marzo 26 Estamos en Flamingo